¡Adiós! 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 Quiero saludar a mi Padre Señor a todos ustedes. Consideramos una bendición para vosotros de poder estar con ustedes. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias por la bienvenida. Dicen que hace 44 años un día como hoy nací y aquí estoy con ustedes festejándome cumpleaños. ¡Adiós! No hay fiesta más linda que esa. Está ahí en la presencia del Señor. ¡Adiós! 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 Agradezco al Señor, también a nuestro hermano Pastor Morel, amigo, a toda la iglesia que son nuestra familia, a nuestro Pastor Corrutino, amigo, a nuestros hermanos, sus sus familias, a los hermanos de Montaguá, los hermanos de tantas partes que conocemos. La Biblia dice que el justo vive de banquete en banquete, de fiesta en fiesta. ¡Adiós! 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 Mi corazón está muy contento de estar con ustedes en esta noche. ¡Adiós! Quiero dejarles un pensamiento rápido y vamos a cantar con los jóvenes que me acompañan. Hoy, cuando amaneció muy temprano, me levanté porque tenía que hacer unos trabajos y cuando me levanté, me acordé que era mi cumpleaños. Entonces, hice una pregunta para Dios. ¿Qué viste de mí? Para que yo sea tu siervo hoy. ¿Quién podría pararse hoy aquí de nosotros y decir yo merecía estar esta noche en este lugar? ¡Aleluya! ¿Quién sería capaz de decir yo merecía? ¡Aleluya! Sin hablar más, hay muchos cantores. Le voy a dejar un pensamiento. Y luego cantamos. Yo me hice esta pregunta para mí. Y en estas letras que me vino esta mañana también. Yo hice esta pregunta. Seguramente usted la sabe. Quisiera comprender ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios eligió para hablar a Moisés. ¿Por qué? La voz de su presencia, la llama de su rodilla, entre sus hojas salió. La voz de su presencia, la llama de su rodilla, entre sus hojas salió. La voz de su presencia, la llama 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 de su presencia ¡Gracias! 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 Escuchen, escuchen, hay tantas salsas tristes para usted que vino esta noche aquí, que te invitaron y te dijeron vamos, que era un culpo de joven y un siervo de Dios. Usted que vino y dice, a mí nadie me ama. Hay tantas salsas tristes, paradas en el camino que nadie mirasaba. Los vientos del desierto la golpearon, la cobraron y casi muerta estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!